Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de expareja primera quincena de agosto. Te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena, ¿sí? ¿Tuviste luna en Acuario? Seguro ese día que fue hace poquito. Pasaste por una introspección y un momento sublime, así que bueno, me alegro. Yo tengo ascendente en Acuario y lo transité, así que es para signos ascendente. Si tenés algo en Acuario, alguna casa en Acuario, seguramente pasaste por un momento súper, súper, súper con mucha conexión con guías y universo. Ok. Vamos a empezar. ¿Qué sientes, qué piensas y qué da al respecto? Te recomiendo, Acuario, que veas el vídeo anterior. Te lo pincho ahí arriba, donde dejo todas las notificaciones, ¿sí? Si tú sos luna, ascendente de Venus o no Acuario, este vídeo es para vos. Y no te olvides que este mensaje llega de modo general, así que conecta con lo que es para vos, lo que se adecúa a la situación que estás viviendo. Y lo demás vuelve en el universo porque es para otra persona más, otro Acuario o Acuario, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? ¿Qué va? Vamos a sacar, bueno, ya saqué las egipcias, acá hay Oshosen, vamos a sacar tres que vamos a leer al final. Acoplamos a la lectura, para que me den ese broche de oro. Acuario, estamos aquí, vamos a desplegar con Raider White, sacamos una carta de Norman también, mucha data Acuario, ¿eh? Mucha, mucha data, el árbol. Y tu gema, primero vamos a empezar con las Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, Acuario. Si querés una lectura privada, ingresa en mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Bueno, se ve que es mucho. ¿Qué piensa? ¿Y qué dan respecto? Te saco tu gema y te empiezo a decir qué salió en esta lectura. Vamos a mezclarlas un poco. Están, 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 las vueltas. Gema para la primera quincena de agosto, Acuario, si la tenés en tu casa, usala como talismán. Puedes usarla para meditar, yoga, tal. Son súper las gemas. Gema de tierra, cuarzo, cuarzo, ahumado. Bueno, el cuarzo siempre es medio oscuro. Número 18. Esta es la posición de yoga o meditación. Y el chakra trabajar en la azul celeste, ¿sí? Cuarzo ahumado. Cuarzo. Muy bien. Esa es tu gema para tu primera quincena. Acuario, vamos a empezar con la interpretación de estas cartas. Déjame decirte primero los signos fuertemente involucrados que podrían ser de tu ex. Igual con que seas Acuario ya, esta lectura es para vos, ¿sí? Ok. Bueno. Vemos a Libra. Vemos a Cáncer. Vemos a Tauro. Vemos a Pisces. Leo, Sagitario, Escorpio. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos Acuario, esta persona tuvo un cambio. Acá hay algo que cambió. No sé, vos lo conoces, la conoces de una manera. Acá hay un cambio. Esta persona pasó por una depuración. No quiere más lo mismo. No quiere lo que hace crearle, digamos, ansiedad. Yo creo que esta persona entiende lo que pasó, tomó una decisión y ahora quiere compensarlo. Me salen las de copas. Y las copas en el tarot son los sentimientos, las emociones, el amor. Todo lo que tenga agua, copas, habla de eso. Y los haces son los inicios del tarot. Entonces, inicios de algo, ¿sí? Entonces, inicio del amor, inicio de nuevos sentimientos, nuevas emociones. Acuario, esta lectura me habla de que o ya estás teniendo contacto con tu ex, o falta muy poco. Porque veo que es algo que está iniciando ahora, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. El rey de oros en los sentimientos. Esta persona está recontra enganchada, reinvolucrada, quiere algo serio, materializar algo con vos. Y yo no está cerrado o cerrada a un pensamiento. No, acá hay un cambio, como dije anteriormente. Acá hay una evolución de parte de tu ex en cuanto al corazón. Tiene ganas de expresar sentimientos y los tiene, ¿eh? Los tiene, por completo. Acá hay amor, ¿bien? Para esta quincena. Recuerden que esta es la energía de esta primer quincena de agosto. Y este video corresponde a partir del día que lo ves. Bien. Cuanto a los pensamientos, Acuario. Me sale la carta del carro, triunfo, los arcanos mayores, acompañado del papa, cinco de copas y la roda de la fortuna invertida. Creo que esta persona tiene muy en claro lo importante que sos. No solo como, no sé, marido, esposa o como una pareja estable. Sino que entiende que en su momento tuvo que sacrificar sus sentimientos para que las cosas cambien. ¿Sí? Y ese sacrificio claramente está vinculado a las ganas que tiene del regreso. Por eso antes dije que quizás ya estén conectando un porcentaje muy grande de que está viendo esta lectura. Ya está viendo a sus ex. Está súper claro. Y si tú preguntas qué onda él con vos, toda. Toda. Está claro que toda. El triunfo habla de eso. Del triunfo. De lo que se da por ley divina. Porque se tiene que dar y porque claramente hay amor mutuo y recíproco. ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Creo que, bueno, mentalmente esta persona está preparada para una nueva conexión. En cuanto a las acciones a futuro acuario. Me sale la indecisión. Bueno, dejame decirte que también podría ser Géminis tu ex. ¿Sí? La indecisión o los enamorados. Me sale acá. Bueno, esta carta habla también de haberse alejado de los sentimientos. El sol invertido. Pero creo que, bueno, más que nada es un tema de animarse. Quizás no apareció todavía porque no se está animando. Pero sí sabe todo de vos. Y hay una conexión de raíz, ¿eh? Desde el momento que se vieron. Un chispazo enorme. La carta Lenormann me habla mucho también sobre los deseos de... ¿De qué es el momento de cosechar? ¿De qué es el momento? Ya acá vemos un árbol grande, maduro. Un árbol que ya adquirió y evolucionó con mucha información. Con muchos cambios de actitudes o de manera de expresarse. Esto también lo dice la carta de la transformación. Está claro. Vamos a ver qué dicen las cartas Ojosen. Así que, ¿acciones para esta quincena? ¿En qué hará futuro? Acuario, veo que para un porcentaje muy grande. Yo tenía un 70. Ya se están viendo con sus ex. Déjenmelo en los comentarios. Quiero saber ahora. Pero sí, o falta súper poco. La política, el cambio, la transformación. Otra vez la rueda de la fortuna. Bien. Y el éxito. Mejores cartas no te pudieron haber salido, Acuario. La verdad que es una lectura hermosa. Me habla cómo el amor venció a reglas y siguió adelante. Más allá de la situación que hayan vivido o no. Creo que acá realmente hay amor de verdad. Yo creo que esta persona solamente quiso estar con vos. Nunca hubo un tercero en discordia. Por lo menos en las cartas no salen. Siempre fue una persona que realmente quiso una relación duradera. Y bueno, por X razón que ya no va a tener razón de ser. Porque esta persona lo depuró de su mente, de su nada. No existe. No existe. Para darte un ejemplo. Si esta persona era obsesiva por los celos o el control. Vas a ver una persona totalmente cambiada. Totalmente cambiada, Acuario. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Me encantó. Ojalá así sea. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con un like. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si ya te estás viendo con tu ex. Si conectaste con los signos que dije. Y nos vemos muy pronto en el próximo video de Ex Pareja Acuario. Te mando un beso enorme. Hasta luego.